Bueno, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por atender esta invitación de la Maestría en Escrituras Creativas para escuchar al maestro, al escritor y poeta William Ospina en sus lecturas de ocho poemas de ocho grandes poetas. Hoy vamos a escuchar sus comentarios, sus reflexiones, su análisis del poema de Eugelio Arturo, Morada al Sur. Hemos organizado estas lecturas en el marco de la convocatoria a la inscripción a la nueva cohorte de la Maestría en Escrituras Creativas una nueva cohorte que empezamos en enero y que están abiertas las inscripciones para quienes les interese la escritura creativa formarse en la composición de una novela o un libro de relatos o un libro de poemas o la escritura de un guión audiovisual un guión para una serie web o para una serie de televisión o para un largometraje e igualmente para la escritura, la literatura para la escena teatral. guiarse en este trabajo con colegas escritores y escritoras de primer nivel del mundo de la literatura contemporánea. Están entonces abiertas las inscripciones, les invitamos a inscribirse hasta el 20 de noviembre, están abiertas. Y empezaremos el próximo semestre y será así como estamos hoy conversando de manera virtual por las razones que nos impone la pandemia, pero de modo presencial, directo, como ha venido funcionando durante este último año por las razones de la pandemia. Bueno, muchísimas gracias de nuevo por acompañarnos. Gracias por estar ya aquí con nosotros el maestro William Ospina y pues les dejo con él. Muchas gracias, querido poeta, por aceptar esta invitación de la maestría en escrituras creativas y pues quedas con tu público, con tu audiencia y esperamos con gran gusto para escucharte. Tienes que prender tu micrófono, William. Bueno, muchas gracias, Carlos, y muchas gracias a todos los presentes por su compañía. La poesía colombiana ha tenido a lo largo de la historia la característica de que ha estado siempre muy atenta a los momentos históricos y a los acontecimientos históricos. Es un hecho singular y poco meditado el que nuestra poesía se haga en una lengua que no nació en este territorio, que nació muy lejos de aquí. Ese es un fenómeno que les ocurre a todos los países de América Latina y a todos los países de América en realidad. El tener que nombrar el mundo en una lengua que no es una lengua nacida del territorio ni crecida en la experiencia del territorio, sino en una lengua que llegó ya madura a nombrar un mundo desconocido y además a nombrar un mundo muy distinto del mundo del que esa lengua procede. ya en los comienzos de nuestra literatura en lengua española aquí se dio el caso de Juan de Castellanos, un gran poeta del Renacimiento al que poco hemos prestado atención, al que no le hemos prestado la atención que merece que siempre fue considerado como un cronista polvoriento de historias de hace cinco siglos y el autor de un poema interminable, monocorde. Ni los lectores y casi que ni los poetas apreciaron mucho durante mucho tiempo la obra de Juan de Castellanos. Yo la considero no solamente fundamental para entender nuestra poesía y para entendernos a nosotros sino una de las obras fundamentales de los últimos tiempos en el mundo porque es el único poema que guardó testimonio minucioso del hecho más importante de la historia en los últimos siglos que fue la llegada de Europa a América y el choque de los mundos y de las culturas. A Juan de Castellanos lo criticaron mucho desde el comienzo por haber sido demasiado minucioso y por haber querido contarlo todo. Entonces, leer ese libro, que es el libro, es el poema más extenso de la lengua castellana, elegidas de varones ilustres de Indias, es asistir a un montón de minucias, de hechos, de una filigrana, de un detalle impresionante y eso que fue visto en alguna época como un defecto, esa abundancia, esa prolijidad y esa minuciosidad, hoy podemos verlo como una virtud, sobre todo después de que un gran historiador inglés, J. Eliot, explicó, entendió, interpretó que Europa no estaba en los tiempos del descubrimiento casi que en condiciones de asimilar todo lo que encontraba y que entonces se cerró en gran medida a las experiencias y a las noticias de esos mundos desconocidos. aprovechó el oro y las riquezas de América, pero no estuvo abierta a percibir todo lo asombroso que estaba ocurriendo en aquella época y entonces el historiador Eliot ha dicho que en esos tiempos solo era sensato el que quería contarlo todo, porque lo que estaba ocurriendo no solamente era totalmente nuevo, inédito para la historia del mundo, sino además irrepetible. Así que Juan de Castellanos es un testigo asombroso del nacimiento de un mundo, del nacimiento de una cultura, lo hizo con toda la prolijidad y lo hizo con toda la laboriosidad de un artesano sin pretender que era un gran poeta épico, lejos de la experiencia de los poetas del siglo de oro que llenaban en su tiempo la escena de la poesía en lengua española, pero dejando un testimonio para el futuro valiosísimo. Lo menciono con tanto detalle porque es importante para nosotros advertir que aquí en este territorio, no solamente diría yo en lo que hoy es Colombia, sino en todo este territorio de la América equinoccial se dio ese fenómeno de un esfuerzo poético por nombrar el comienzo de un mundo, el nacimiento de una época. Juan de Castellanos es el fundador de la poesía en lengua española no solo en Colombia, sino en ocho países de América Latina. Es el fundador de la poesía de Venezuela, es el fundador de la poesía de Puerto Rico, de República Dominicana, de Cuba, en gran medida, de Ecuador, de la región amazónica, versificó todo lo que pudo y escribió durante 40 años y cuando murió todavía se le quedaban en el tintero muchas cosas que quería contar. Así que la poesía en nuestro país ha sido normal, digámoslo así, desde el comienzo. Ha respondido a sus deberes históricos desde el comienzo, siendo testigo de ese mundo de la conquista. Después con Domínguez Camargo, testigo también de ese proceso complejo de mestizaje y de sincretismos y de fusiones que fue la colonia. Es interesante que en Tunja se haya dado tanto la obra de Juan de Castellanos como la obra de Domínguez Camargo, a quien muchos lectores consideraron simplemente un imitador de Góngora por la profusión y el tono hiperbólico de su lenguaje, por la sobreabundancia de metáforas y por ese abigarramiento del lenguaje que caracteriza sobre todo su principal poema, el poema heroico a Ignacio de Loyola. Pero por debajo de toda la trama y la anécdota e inclusive del aparato literario que Hernando Domínguez Camargo utilizó para construir su poema a Ignacio de Loyola, yo siento que lo que hay es también ese proceso tan complejo de incorporación a la lengua castellana del estremecimiento de un mundo desconocido que quiere invadir la lengua, que por todas partes está casi que desbordándola. La lengua que llegó de Europa quería simplemente repetir aquí el mundo europeo, replicar aquí el mundo europeo, pero por todas partes la naturaleza americana, el carácter de este mundo, de sus culturas, de su humanidad, le planteaba desafíos continuos a la lengua. La lengua tenía que volverse capaz de nombrar un mundo mucho más vasto y más complejo y más turbulento que Europa, de una naturaleza mucho más feroz, de una naturaleza mucho más copiosa, de una diversidad más extrema. Y hay un viejo debate sobre lo que se suele llamar el barroco, porque hay quienes piensan que esa poesía americana fue simplemente una manifestación del barroquismo, es decir, de ese estilo literario que, como decía Borges, parece lindar con su propia caricatura por su exceso, por sus hipérboles, por su abundancia, por su tendencia, si se quiere, a la exageración. Pero si uno mira en detalle, de pronto no sería tan justo llamar barroco al lenguaje con el que se intenta nombrar América, porque si es clásico y si es sereno hablar en Europa de zorros y de racimos de uvas y de ruiseñores, que son hechos de la naturaleza, no veo por qué tenga que ser exagerado nombrar en América a las piñas, a los caimanes y a los tucanes, por el hecho de que no correspondan ni al dibujo ni a la estética de la tradición europea. Aquí también son hechos naturales, no son exageraciones, no podemos decir que un caimán sea una exageración, o que un tucán sea una exageración, o que un quetzal lo sea. Es un hecho natural y nombrarlo no tiene por qué significar una hipérbole, sino un hecho natural. Entonces es muy interesante tratar de leer obras como la de Hernández Domínguez Camargo desde una perspectiva menos adocenada y menos servil con los cánones que Europa pretendió imponer entre nosotros y tratar de verlo también como la expresión de una fusión de los mundos y del momento en que nosotros empezábamos a hablar la lengua castellana y la íbamos cargando, o como decía, comentando hace unos días el poema de López Velarde y mantando la lengua castellana. Bueno, Juan de Castellanos en la conquista, Domínguez Camargo en la colonia, personajes tan interesantes y tan extraños como Vargas Tejada en los tiempos de la independencia y distintos poetas a lo largo de la historia respondieron a su modo y desde sus posibilidades a los desafíos que planteaba nuestra historia y esa singularidad de nuestra historia que era incorporar nuestra sensibilidad a un relato y a una expresión en una lengua que inicialmente no parecía correspondernos y que muy lentamente hemos tenido que convertir en una lengua americana. La lengua que hablamos hoy, la lengua en la que se escribió la gran poesía latinoamericana desde el modernismo hasta llegar al boom latinoamericano, no es la lengua que llegó de Europa hace cinco siglos, es la lengua, es esa lengua enriquecida por cinco siglos de experiencia en un mundo muy distinto, casi que en otro planeta, por decirlo de algún modo, comparando sobre todo esta región equinoxial americana con el mundo europeo. Y está llena de experiencias, es valiosísimo hacer una lectura reflexiva de la tradición poética colombiana, ha sido muy mal valorada, me parece, ha sido muy mal leída, creo que hemos quedado en deuda con una gran cantidad de autores extraordinarios, valiosos, diversos, no creo que hayamos hecho una valoración suficiente ni de la obra de Juan de Castellanos, ni de la obra de Domínguez Camargo, ni de la obra de Vargas Tejada, ni de la obra de esos autores del siglo XIX como Pombo, como Caro, como Epifanio Mejía, como Gregorio Gutiérrez González, que sí figuran en el santoral de nuestra poesía, pero cuya obra no ha sido suficientemente meditada y valorada. Caro es un personaje bastante singular, yo suelo tener muchos conflictos con él, porque fue el redactor de la Constitución de 1886, que condenó a Colombia a un siglo de inautenticidad, porque fue una Constitución que dejó por fuera un montón de cosas que era fundamental tener en cuenta para poder definir a Colombia y para poder también, si se quiere, administrarla. Un señor bogotano lleno de pretensiones europeas o europeístas, que solo quería realmente, no solo hablar en castellano, sino en latín, porque ya el castellano le parecía un poco vulgar, ¿no?, frente a las posibilidades mayestáticas del latín, y que por supuesto, según dicen, ni salió de la sabana nunca, no estaba en condiciones de incorporar su constitución, la complejidad de un país como Colombia, de un país amazónico, de un país andino, de un país del litoral del Pacífico, de un país caribeño, de un país de Lorinoco, todo eso se perdía de vista desde las brumas de la capital, y entonces como político, Jaro encarnó todo lo miope de la política colombiana, la incapacidad de ver el territorio, la incapacidad de interpretarlo y de engrandecerlo, y por eso esa Constitución mantuvo a Colombia un poco asfixiada y corcetada durante mucho tiempo, y tardíamente hemos visto casi que explotar por todas partes una profusión que no nos había acostumbrado la tradición a ver y a entender. Pero, si bien yo tengo esos conflictos personales con Caro y con su mirada sobre el país, no puedo cerrar los ojos ante la evidencia de que Caro era un personaje muy importante como intelectual y un personaje muy importante como poeta y como traductor, y que ese amor por el latín, que significó para nosotros tantos problemas en términos políticos, era sin embargo una característica valiosa de nuestra cultura. Colombia, a diferencia de los otros países, de muchos otros países de América Latina, ha tenido una dificultad muy grande para encontrar un retrato, un relato de sí misma, un perfil de sí misma, el territorio es muy diverso, nunca llegó a configurar un país en tiempos anteriores a la llegada de los europeos, aquí había 120 naciones indígenas, no solamente en términos humanos y en términos culturales, y en términos casi étnicos, si se quiere y lingüísticos, sino en términos geográficos, es decir, aquí Colombia estaba configurada como un mosaico de países, y entonces lo único que nos ha dado, o lo que principalmente nos ha dado la posibilidad de construir un relato unificado de nación, ha sido esa lengua que llegó de afuera y que a lo largo del tiempo, y sobre todo durante los casi invisibles, hoy para nosotros, siglos de la colonia, llegó a convertirse en nuestra lengua, enriquecida, como digo, por la experiencia de las generaciones, y entonces la lengua castellana es un factor fundamental de unidad del territorio, los colombianos somos colombianos básicamente por nuestra manera de hablar, por nuestra relación con el lenguaje, aquí el lenguaje configuró el casi único relato unificador de la nación, y fue primero un relato muy inauténtico, pero muy poderoso, que pretendió hacernos europeos a la fuerza, y fue un relato sobre todo dominado por el poder clerical y por la iglesia, el relato religioso fue muy poderoso y sigue siéndolo en la sociedad colombiana, el relato político vino después, a partir de cierto momento la política recurrió a la lengua casi que como principal instrumento de dominación, aquí la oratoria fue muy importante, la retórica parlamentaria fue muy importante, tanto para conservar lo que existía como para luchar contra él, la gramática era fundamental y nuestros presidentes fueron gramáticos, y Caro es el símbolo, el arquetipo del gramático colombiano, con una relación muy profunda con el latín, que era no solamente una gran veneración en términos culturales, sino también un instrumento de poder muy grande, pero Caro hizo una traducción de la Eneida de Virgilio, que es una de las traducciones canónicas, si se lo puede llamar así, de esa obra fundamental de la tradición cultural de Occidente, y no se ha hecho tampoco una valoración de esa impresionante traducción que Miguel Antonio Caro hizo de la Eneida en octavas reales, y que en una época era la única versión que se conocía en América Latina de Virgilio, hasta el punto de que cuando estuvo aquí Jorge Luis Borges, en 1963 o 64, invitado por la Universidad de los Andes, que le concedía un doctorado honoris causa, y Álvaro Castaño Castillo en la HJCK le preguntó qué conocía de la literatura colombiana, Borges dijo que conocía como todo el mundo la obra de Caro, la traducción de la Eneida, que Caro había hecho, e hizo unos comentarios muy elogiosos de esa traducción. Duele, pero no extraña, que en un país que finge ser tan respetuoso de esa tradición conservadora de Caro y de esa tradición de nuestros presidentes gramáticos, en un país que tiene un instituto Caro y Cuervo, que ha tenido una gran importancia en la enseñanza de la lengua y en su estudio, no se publique la traducción de Miguel Antonio Caro, ni siquiera el Instituto Caro y Cuervo se haya propuesto traducirla, siendo como es una hazaña de la lengua castellana en América. Bueno, son muchas las aventuras que se han vivido, muchos los personajes, y si algo habría que señalar en la poesía colombiana es su diversidad, que corresponde muy bien a la diversidad del país. Hay una riqueza de voces y esas voces responden a estéticas distintas, a búsquedas distintas, a sensibilidades distintas. Ya he hablado de castellanos de Domínguez Camargo, de Vargas Tejada, de Caro, podría hablar de Pombo, de Silva. Pombo en su momento fue uno de los adalides de la modernidad en nuestra poesía, casi que inmediatamente anterior al modernismo, ya era alguien que buscaba el modernismo y era lo mismo capaz de traducciones encantadoras, como las de sus fábulas, son sobre todo traducciones, pero también hechas que se convirtieron en poemas originales, un poema como el Renacuajo Paseador, con el que se formaban, o se formaban, no sé si todavía ahora, los niños colombianos en la escuela. Es un poema muy hermoso, muy encantador, muy bellamente tejido. Es asombroso que a finales del siglo XIX alguien haya escrito en un verso narrativo tan rico, tan gracioso, tan cadencioso. Y si uno lee hoy ese poema del hijo de Rana, con su pequeña fábula, entre trivial y terrible, si algo puede agradecer es que un poema escrito hace más de un siglo parece que escrito esta mañana. No hay una sola palabra que haya envejecido, pero todo en él es vigoroso, bello, ameno, travieso. Pombo era un gran poeta, y también fue un gran poeta en un tono mucho más sombrío, mucho más desolado, mucho más desafiante, que fue muy silenciado por nuestro poder clerical, que es su poema obra de tinieblas, que se atrevió a pensar y a enfrentar grandes temas de la existencia humana y que lo hizo con una gran fuerza expresiva. Y por supuesto está Silva, que respondió no solamente a las búsquedas del modernismo que resucitó la lengua castellana en América, el modernismo que hizo renacer a la lengua castellana como gran lengua de cultura planetaria, sino que fue casi un precursor. Yo diría que Silva no necesitó de Rubén Darío y no necesitó de Leopoldo Lugones y no necesitó de otros poetas contemporáneos suyos para estar conectado con la sensibilidad de la época, para ser un lector de Víctor Hugo, de Berlín, de los grandes poetas franceses, de los grandes poetas ingleses, para que se sienta por primera vez en su lengua castellana, en su poesía, el influjo de voces como la de Edgar Allan Poe, una musicalidad nueva. Silva trajo músicas nuevas a la lengua, trajo estremecimientos nuevos a la lengua. Fue uno de los primeros grandes modernistas. Y ahí seguimos viendo cómo nuestra poesía nacional forma parte de esas, muy, muy activa de esas continentales y marca momentos decisivos del proceso de formación tanto de nuestra lengua continental como de nuestra poesía continental. Ayer mencionaba un poco el caso de Valencia que en las últimas décadas del siglo XIX y en las primeras del XX era también un hombre cultísimo y un hombre que andaba buscando caminos para la literatura, que hizo una traducción de poemas chinos, que era algo muy inesperado para su época, y que también hizo traducciones de algunos otros poetas europeos de su tiempo. Así que en ese proceso de construcción de nuestra lengua y de modernización de nuestra lengua, la poesía siempre estuvo atenta y siempre supo responder a los pálpitos de cada época y a las necesidades de cada época y lo otro que uno siente en la poesía colombiana es la riqueza de voces regionales. La palabra país hoy se utiliza para hablar de las naciones, de las grandes naciones centralizadas, unificadas, pero es una palabra que alude más, que tiene más un origen regional, en Francia era común que la gente dijera LPI hablando del pequeño país regional, ¿no? No sabón quite LPI de Puyivianto Kansan, dice al comienzo de su hermosa novela El Gran Molna, Alain Fournier, hablando de la pequeña región donde él creció y donde estaba el colegio donde, el colegio que dirigía a su padre. Y entonces ahí no está, cuando dice LPI, no está hablando de Francia, está hablando de una provincia de Francia. También entre nosotros había una gran cantidad de países, de pequeños países, si se quiere, por aquí eran esas regiones, es que la Guajira no se parece a la Sierra Nevada de Santa Marta, que está justo al lado, y esas dos regiones no se parecen a la región de las ciénagas de La Mojana, que está justo al lado, y esas tres regiones no se parecen a las llanuras de Córdoba, y esas cuatro regiones no se parecen a la selva lluviosa del Chocó. Entonces, esa utilización originaria de la palabra PI, país, podría tener que ver mucho con esa diversidad de países que hay en Colombia, donde sólo hablamos de un país y el país del que hablamos, que es la unidad de todos los otros, es el que ha sido más difícil de configurar, casi que lo tenemos más como una ilusión que como un país real no hemos logrado la integración del territorio, no hemos logrado el conocimiento del territorio, a veces es la violencia la que nos revela que hay sitios que se llaman Bojayá, o que se llama San Andrés de Pissimbalá, o que se llaman San Vicente del Caguán, o que se llaman, en fin, el territorio nos está sorprendiendo todo el tiempo, en primer lugar, porque, como a mí me gusta recordar, a nosotros nos toca estar continuamente viviendo el descubrimiento de América, y en particular el descubrimiento de Colombia, y porque tenemos una gran diversidad de regiones y no las conocemos suficientemente, pero ahí también es importante señalar que la poesía colombiana, a diferencia de otras, no ha sido una poesía que se haya engendrado solo en un centro. Borges solía decir que casi toda la literatura norteamericana nació en Nueva Inglaterra, Borges solía decir también que casi toda la literatura argentina se ha hecho en Buenos Aires, o hasta cierto momento se hacía en Buenos Aires, hasta la Pampa fue literariamente inventada en Buenos Aires, hasta el Martín Fierro, no fue escrito pues en la Pampa sino en en la ciudad. De Colombia no podemos decir eso, esa enorme diversidad de nuestro territorio ha marcado también la enorme diversidad de la de la poesía colombiana. Entonces tenemos poetas de todas las regiones y que no son solamente poetas de esa procedencia, de ese origen, sino que sus voces son distintas porque porque expresan de algún modo la sensibilidad de un mundo, de una región y entonces si pensamos en Luis Carlos López, Luis Carlos López es el poeta cartagenero y es el poeta no sólo de la ciudad de Cartagena, de esa ciudad legendaria ya un poco en decadencia en los tiempos suyos, a él le gustaba más bien hablar de la decadencia de la gran ciudad heroica colonial pero de la que habla de una manera muy entrañable pero digamos que él no es sólo caribeño como por el decorado de sus poemas es caribeño por su sensibilidad por su gracia por su buen humor por su ironía por el colorido con que llena todas esas acuarelas de las viejas calles de la ciudad que él escribe también por la costado indómito rebelde crítico y ese mirar al través que está denunciado incluso en el apodo que se le dio y que se le conceptó a lo largo del tiempo llamarlo el tuerto López no es solamente aludir a una a un problema orgánico de Luis Carlos López a un fenómeno visual ¿no? sino a que él tiene una mirada de través él tiene una mirada oblicua él es él es alguien burlón él es alguien que no que no quiere seguir el curso de lo de lo manido y de lo habitual y esa y esa sonrisa atraviesa es está está en 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 armonía con esa idea que expresa la palabra tuerto que en este caso no significa carente de un ojo sino como con una mirada al través así como hablan en Cartagena de la torre tuerta que es una torre que está ligeramente torcida salida de la simetría y de que tiene una leyenda simpática con el diablo con un día en que el diablo estuvo en la ciudad y al expulsarlo parece que hizo que dio vueltas con la cola en la torre ahí en la plaza de Santo Domingo y alcanzó a torcer la torre antes de irse bueno esas esas leyendas tienen ese guardan esos sentidos secretos entonces Luis Carlos López es el poeta de una región y de una mirada y de una sensibilidad Epifanio Mejía o Gregorio Gutiérrez González son los poetas de otra región y de otra sensibilidad y aquí hay un gran poeta el primero que miró realmente hacia el sur porque nosotros éramos ciegos al sur teníamos un poco de vista dirigida hacia el norte y un poco de vista dirigida hacia la cordillera casi no vemos el pacífico León de Greif hizo un poema muy hermoso y muy significativo que se llama La balada del mar no visto que más allá de la experiencia personal de un hombre si revela una carencia de una cultura es Colombia la que podía decir en un momento y tal vez todavía puede decirlo no he visto el mar tenemos dos mares inmensos pero ni tenemos una gran literatura del mar ni tenemos una gran economía que gire alrededor del mar ni tenemos grandes puertos ni tuvimos una cultura que mirara al mar aún una obra como la de García Márquez habiendo nacido en la vecindad del litoral es más una literatura de tierra adentro que una literatura marina como uno podría pensar en la literatura inglesa o en la literatura árabe o en la literatura japonesa o en la literatura norteamericana no he visto el mar pues es algo más que el título de un poema o que el tema de un individuo algo algo cuenta de la experiencia de una sociedad toda esta introducción larga pero que yo creo que necesaria y pertinente para hablar de Aurelio Arturo que es y creo que quisiera empezar a anudar con cada una de las cosas que he dicho previamente para mostrar de qué manera Aurelio Arturo responde a un momento histórico de la sociedad colombiana encarna una búsqueda muy fina de una expresividad atada al territorio y expresa una región expresa una de las regiones del país y logra hacerlo de una manera maravillosa maravillosa de una manera encantada yo diría que muchas personas tienen la tendencia a contarnos que su infancia fue mágica que su infancia fue fantástica que su infancia fue una época y que la vivió en una región mágica del mundo porque la infancia suele ser así la infancia de casi cualquier ser humano puede estar cargada de magia puede estar llena de milagro de maravilla pero no siempre es fácil decirlo no siempre es fácil contarlo o más bien mucha gente simplemente dice mi infancia fue mágica o el mundo en que yo vivía cuando era niño era fascinante era maravilloso pero el deber de la poesía no es decir que el mundo fue mágico o que el mundo fue maravilloso el deber de la poesía es hacernos sentir esa magia y esa maravilla y eso es lo que logra Aurelio Arturo con su poema Morada al Sur no contarnos que fue un niño embrujado en un mundo mágico eso no nos lo dice sino que nos lo hace sentir y nos lo hace sentir en cada una de sus palabras y en cada uno de los giros de su lenguaje y ese poema Morada al Sur es la reconstrucción en el lenguaje de un país perdido de una patria perdida de una pequeña patria perdida que es el mundo de su infancia y que es la la casa de su infancia entonces de todas las aventuras poéticas que hemos vivido que merecen ser estudiadas y que merecen ser recordadas y ser veneradas por nuestra tradición pues podemos pensar en una aventura como la de Porfirio Barbajacó que es el hombre que se fue a buscar el mundo que nació en una provincia y nació en una región pero no pero se sintió bien encerrado en ella limitado por ella atrapado por ella y sintió una necesidad inmensa de como decía Rubén Darío en un poema y tuve hambre de espacio y sed de cielo esa hambre de espacio y esa sed de cielo la vivió Porfirio Barbajacó como nadie en nuestro país y emprendió esa fuga una fuga muy distinta de la fuga de Rambó pero con unas causas similares también Barbajacó se sentía encerrado en su mundo en su pequeña provincia como se sentía Rambó y emprendió una fuga una fuga que es que fue admirable una fuga que Fernando Vallejo ha rastreado minuciosamente y ha reconstruido la el camino de un gran fugitivo que es Barbajacó y y entonces nosotros también hemos tenido nuestro gran prófugo que es él y y toda la poesía que por el camino logró hacer que es más admirable aún que su que su experiencia de prófugo que su experiencia de viajero incansable insaciable de viajero sin sosiego esa aventura de Barbajacó abriéndose no solamente él sino abriendo el país a una experiencia continental que prácticamente no habíamos vivido desde los tiempos de Simón Bolívar y desde los tiempos de la independencia en que nuestros grandes personajes tanto los visibles como los anónimos eran seres continentales porque no fueron solamente los generales de nuestra independencia los que estuvieron en Venezuela y los que estuvieron en Cuba y en Jamaica y en Haití y en Ecuador y en Perú y en Bolivia sino también los 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 soldados los los campesinos los paisanos los llaneros los seres anónimos también fueron seres continentales y llevaron la llama de la libertad por el continente y avanzaron a pie hasta tierras que nadie en sus pequeñas parcelas habría soñado pero después de esa gran aventura continental de nuestra independencia solo realmente muy pocos personajes de nuestra historia emprendieron una gran aventura continental habría que mencionar al general Melo que después de haber intentado aquí una suerte de revolución a la cabeza de unos artesanos y después de haber sido expulsado se unió a las tropas de Benito Juárez y murió luchando por la reforma mexicana y que tuvo llegó a mostrar un destino continental o de pronto el poeta talero que expulsado por su pariente Rafael Núñez vivió un destino continental y terminó convirtiendo más en un poeta argentino que en un poeta colombiano lo recuerdan más en Argentina que en Colombia como un gran poeta bueno un destino como el de Barba Jacob un destino como el de Jorge Isaacs un destino como el de Rivera gran viajero en el interior del país y como digo el primero que miró hacia el sur y que incorporó esos paisajes esas atmósferas tanto de la selva como del llano como de la llanura a la poesía la aventura poética de Rivera es una aventura poética muy bella muy muy sensitiva y está llena de cosas notables de versos memorables tuvimos una gran aventura sinfónica de un vanguardismo muy personal muy original en la obra de León de Greif que tiene muchos registros distintos pero para quien la musicalidad de la lengua es muy importante tal vez el hecho de que nuestra época tendiera más cada vez más al prosaísmo y tendiera cada vez más a la a la lectura mental ha perjudicado una la valoración de una obra como la de León de Greif para quien en quien es tan importante la musicalidad en quien es tan importante el juego la travesura con la sonoridad del lenguaje y que está al mismo tiempo moviéndose entre la mera dicha de cantar y la seriedad con que afronta con que asume algunos de los temas que lo obsesionan y bueno sería pues muy muy interesante y me parece bien que la reflexión sobre Aurelio Arturo me mueva sobre todo en este momento a reflexionar sobre la tradición poética colombiana porque no quiero mirarlo como un ser aislado como una pequeña aventura de un poeta recordando su infancia y su tierra sino como parte de la respiración colectiva de un país que que siempre estuvo buscando su rostro y su nombre y que en la obra de Aurelio Arturo como en pocas encontró una plenitud y logró vivir una aventura estética magnífica maravillosa el tema de Aurelio Arturo el tema de este poema del que hablamos hoy es la casa perdida también es interesante señalar que si algún tema existe en la tradición literaria poética y yo diría que incluso musical de Colombia es el tema de la casa perdida Colombia es el país de la casa perdida no hay quien no tenga en la memoria una casa que fue suya o que fue de sus mayores que fue de sus antepasados y que no solamente se perdió y en esa medida configura una suerte de paraíso perdido sino que produce en la memoria la sensación de que si fue verdaderamente un paraíso nadie ha llevado a tal plenitud ese tema central de la literatura colombiana como Aurelio Arturo nadie ha hecho tan hermosa tan plenamente en nuestra literatura el canto de la casa perdida como Aurelio Arturo en su poema Morada al Sur hay otros autores que han girado alrededor de ese tema y que lo intentaron y que lograron cosas muy valiosas cada quien en su momento Jorge Isaacs no hizo en la María otra cosa que la evocación de la casa perdida y de la morada perdida si no hablamos ya solamente de la casa esa casa hermosa que es el paraíso allá en esa colina mirando al Valle del Cauca sino el país ese país Vallecaucano que Isaacs menciona con tanto amor y con tanto conocimiento pero pues una obra como La Casa Grande está en ese tipo de evocación de evocación incluso una obra tormentosa como La Mansión de Araucaima de Álvaro Mutis está en esa tradición y por supuesto la novela mayor de la literatura colombiana Cien Años de Soledad inicialmente se iba a llamar La Casa porque lo que obsesionaba García Márquez era la reconstrucción de la vieja casa de su infancia y el país al que esa casa pertenecía ese país cercano al litoral ese Macondo con el que construyó su mitología pero en la poesía nadie logró tan plenamente la reconstrucción de la casa perdida de la morada perdida del paraíso perdido como Aurelio Arturo en este poema y es muy importante señalar que aquí que esta casa de Aurelio Arturo es como el viaje de Rambó y es como la batalla de Lepanto de Chesterton y es como el altar mexicano de López Velarde y es como la edad media de Rapao son objetos verbales son aventuras hechas de palabras la navegación de Rambó el mar de Rambó es el mar del lenguaje la batalla de Chesterton es una batalla de palabras pero claro una batalla de palabras no es poca cosa porque la vivimos como una batalla real el viaje de Rambó lo vivimos como una aventura aún más intensa por momentos que un viaje por el mar el altar de López Velarde nos instala de una manera tan tan intensa en el corazón de una cultura en el colorido de una cultura en la travesura en la gracia en la música incluso de una cultura que decir que es un hecho verbal no es disminuirlo sino señalar poderosamente su singularidad la casa de Aurelio Arturo es una casa de palabras es la casa de un hombre que nació en los primeros años del siglo en la Unión Nariño en el sur y que vino un día a vivir a Bogotá en las primeras décadas del siglo estudiar derecho en la universidad de Externado y se quedó viviendo en Bogotá el resto de su vida pero cada día que vivía en Bogotá era un día más que le añadía algún destello y alguna luz de de paraíso a aquella casa donde había vivido porque lo que está haciendo Aurelio Arturo es recortar un momento de la historia de Colombia que fue muchos momentos y que y que ocurrió en muchos lugares en que Colombia no solamente fue un país pacífico sino que fue un país donde donde era dulce la vida Colombia por sus características siempre fue un país o tuvo la vocación de ser un país campesino un país donde es posible vivir en la naturaleza vivir en contacto con la naturaleza porque la hermosa vegetación y los climas benévolos hacen que nunca la naturaleza en Colombia sea hostil uno piensa en Europa y uno piensa que en Europa hay unos meses en que la naturaleza es grata es maravillosa es mágica hay unos finales de verano y unos finales de primavera y unos momentos del verano y unos comienzos del otoño en que la naturaleza en Europa es es mágica es fascinante pero hay otros momentos en que la naturaleza es invivible en medio del invierno hay que correr o refugiarse esconderse de la naturaleza mirarla solo por momentos admirarla solo por momentos en los estados unidos ocurre igual en la unión soviética ni se diga en Rusia digo todavía hablo de la unión soviética como si existiera pero en Rusia hay una región inmensa que es prácticamente inhabitable como el norte de Canadá es prácticamente inevitable a pesar de su hermosura de su belleza extrema en Colombia casi que no hay región donde el clima no sea benévolo y casi que no hay región donde habría sido posible una especie de paraíso de de país entrañable y hubo momentos en que ese país entrañable fue posible y han quedado huellas una novela como la María nos habla de un momento de paz en armonía con la naturaleza en una región del territorio una obra como buena parte de las obras de Tomás Carrasquilla nos habla de un momento en que la vida podía ser dura difícil pero había un amor entrañable por el territorio y una relación muy bella con él las canciones del mundo vallenato las primeras sobre todo las canciones de los juglares de la primera época del mundo vallenato nos hablan de un mundo entrañable de un mundo de una de una dulzura de una cordialidad de un sentido de la amistad de una belleza de una vivacidad de la vida cotidiana maravillosa y hubo un mundo campesino antioqueño y un mundo campesino de la zona de la cordillera de la zona cafetera de ese país campesino tuvo unos remansos de paz espléndidos y hubo momentos en que distintas comunidades en distintas regiones pudieron vivir pudieron beneficiarse de esa exuberancia natural de esa belleza de paisajes y de esa benevolencia del clima que caracteriza el territorio colombiano desafortunadamente la historia no nos ha dejado habitar el territorio no ha permitido que más de dos o tres generaciones habiten un territorio antes de que lleguen los vientos de la guerra y del furor y de la insania y de la crueldad y del crimen a destruir esos paraísos y en los años 40 comenzó uno de esos procesos de de arrasamiento de un mundo campesino de un mundo bucólico y casi paradisíaco cuando empezó el gran crecimiento de las ciudades Aurelio Arturo formó parte no fue expulsado por la violencia pero fue expulsado por la necesidad arrojado a la ciudad y ya después no pudo dejar de vivir en la ciudad pero la nostalgia de ese mundo donde había sido feliz lo llenó lo llenó toda la vida él era un hombre muy discreto era en nuestra literatura es prácticamente el hombre invisible es uno sueña con una biografía de Aurelio Arturo pero tendría que ser una biografía casi que intelectual una biografía casi que de su mundo interior porque su vida no fue una vida de grandes aventuras de grandes hechos visibles públicos es por supuesto todo lo contrario de un hombre como como Barba Jacob que se deshizo en toda suerte de anécdotas y que vivió toda suerte de viajes y de conmociones y que por supuesto tiene una biografía y además hubo quien la hiciera admirablemente porque el libro El mensajero de Fernando Vallejo pues nos ha dejado la mitad de Barba Jacob que es su vida perfectamente dibujada pintada de un modo admirable la otra mitad de su obra y eso está mucho más por descifrar todavía y hay otros personajes en nuestra literatura que digamos merecen biografías un personaje como Vargas Vila merecería una gran biografía un personaje como García Márquez ha tenido una gran biografía la que hizo Dazo Saldívar es entrañable hermosa nos revela que García Márquez no solamente era un gran escritor sino un ser mágico un personaje asombroso que tenía una manera de estar en el mundo que hacía que casi todo lo que le pasaba fuera digno de recordar Arturo no Arturo es un personaje muy invisible y a lo mejor si nos hicieran su novela su biografía intelectual o solo la biografía de su mundo interior de su universo mental pues podríamos estar enfrentados a un personaje sorprendente admirable pero él era tan discreto y tan invisible realmente que no parece haber dejado muchos rastros muchos datos salvo lo que podemos reconstruir por sus poemas y este poema Morada del Sur pues es el retrato de su infancia un retrato admirable porque él no no es él no cree creo que ningún poeta puede creer que que versificar que poetizar consista simplemente en contar en palabras lo que ocurrió eso no es poetizar poetizar es de alguna manera inventar lo que ocurrió inventar en palabras lo que ocurrió no porque sea falso lo que se va a contar al contrario hay que inventarlo para que sea verdadero para que sí corresponda verdaderamente lo que ocurrió nuestra sensibilidad corriente es muy ciega a lo que verdaderamente está pasando solo la poesía tal vez nos ayuda a ver lo que realmente está pasando y entonces la obra de Aurelio Arturo que parecería ser la reconstrucción de un mundo apacible de un mundo bucólico de una casa metida entre unas montañas y un valle en una región muy bella con unos paisajes muy hermosos con una vegetación admirable y con unos rituales humanos y unos seres humanos entrañables es un poema que va mucho más allá de darnos la noticia de esos sitios y de esos hechos y de esos momentos es es un poema tan inventivo que cada verso nos despierta nos asombra por las sorpresas que contiene y y la magia poética del poema Morada del Sur consiste en que cada vez que lo leemos como que vuelve a ocurrir un milagro que no habíamos tenido plena conciencia del que no habíamos tenido plena conciencia que no habíamos captado plenamente no hay manera de saber cómo llegó Aurelio Arturo a ese poema no está evocando simplemente cosas está creándolas con el lenguaje y nunca dice algo que uno pudiera esperar nunca dice algo que la tradición nos hubiera nos hubiera acostumbrado a ver más bien casi siempre contraría nuestros hábitos mentales uno lee el poema de de Aurelio Arturo y uno siente que todo es claro y que todo es apacible y que todo es comprensible entonces uno recibe el poema lo disfruta pero si uno se detiene a mirarlo uno comprende que que uno no entiende en realidad lo que él está diciendo hay poetas a los que se entiende más digámoslo así si a mí Barba Jacob me dice mi mal es ir a tientas con alma enardecida ciego sin lazarillo bajo el azul de enero mi pena andar a sola cerrante en el sendero y el peor de mis daños no comprender la vida yo siento que yo entendí todo lo que él me ha dicho es muy bello y es muy intenso con algo de queja y mucho de valor como siempre en él pero pero no me parece algo muy misterioso lo que me está diciendo en ese poema en cambio cuando yo leo a Aurelio Arturo creo haber entendido todo y si después me detengo en el tejido de lo que leí siento que no acabo de entender qué me está diciendo en las noches mestizas que subían de la hierba jóvenes caballos sombras curvas brillantes estremecían la tierra con su casco de bronce negras estrellas reían en la sombra con dientes de oro después de entre grandes hojas salía lento el mundo la ancha tierra siempre cubierta con pieles de soles reyes habían ardido reinas blancas blandas sepultadas dentro de árboles gemían aún en la espesura miraba el paisaje sus ojos verdes cándidos una vaca una vaca sola llena de grandes manchas revolcada en la noche de luna cuando la luna sesga es como el pájaro toche en la rama llamita manzana de miel bueno uno se siente trasladado a un mundo en los campos no está la hierba están los caballos están las estrellas está el paisaje alguien que está mirando el paisaje con unos ojos verdes está el sol que cubre el mundo que lo baña el recuerdo de que había unos reyes en el pasado seguramente en la fábula uno siente que están esas cosas entonces uno dice yo entendí pero después uno va y mira y dice en las noches mestizas Aurelio Arturo no nos dice en las noches negras en las noches temibles en las noches oscuras en las largas noches nos dice en las noches mestizas y ya con eso plantea un tema que uno tiene que preguntarse qué significa pero además estamos acostumbrados a que nos digan que la noche cayó cayó la noche es una expresión muy clásica muy habitual de la lengua cayó la noche o sea la noche viene del cielo y cae sobre el mundo estamos acostumbrados a eso nos parece que eso es lo normal debería extrañarnos entonces que Aurelio Arturo nos diga en las noches mestizas que subían de la hierba ah de manera que de repente la noche no cae sino que sube pero si nos ponemos a pensar y si sobre todo vivimos la experiencia cualquiera que haya estado en el campo habrá notado que cuando va llegando la noche los campos se oscurecen y el cielo todavía es claro si los campos son ya de noche y el cielo es claro todavía evidentemente la noche no cayó del cielo la noche salió de las cosas la noche ocupa primero el mundo y lo último que ocupa es el cielo siempre queda un resplandor allá arriba o sea que es Aurelio Arturo y no nuestro hábito el que tiene razón las noches subían de la hierba entonces llevamos estamos solo en el primer verso y ya tenemos algunas sorpresas en las noches mestizas que subían de la hierba jóvenes caballos bueno muy bien ahí están los jóvenes caballos en esos campos en la noche sombras curvas brillantes sombras brillantes es lo que llamaría un un gramático un oxymoron ¿no? ¿es sombra o brilla? las sombras son opacas ¿no? una sombra que brilla es ya algo extraño pero podemos admitir que los jóvenes caballos son sombras que brillan ¿no? quiero señalar con esto que Aurelio Arturo está diciendo cosas nuevas no está repitiendo lugares comunes de la sensibilidad o de la tradición y que eso es lo que hace que su poema esté tan vivo que cada vez que lo leemos sentimos que él descubrió cosas a medida que lo escribía descubrió maneras de nombrar el mundo en que había vivido combinando de una manera creadora el lenguaje jóvenes caballos sombras curvas brillantes estremecían la tierra con su casco de bronce ese casco de bronce que es capaz de estremecer toda la tierra es muy poderoso verbalmente es muy poderoso le da a ese poema de entrada no solamente un tono épico sino también una extrañeza la extrañeza de que el casco de un caballo golpeando la tierra la estremezca algo que casi solo podría lograr uno en el lenguaje pero que es posible encontrar recursos similares en la historia de la literatura por todas partes en nuestra propia poesía colombiana hay un momento en que José Eustacio Rivera estaba oyendo a una paloma torcás en un en un bosque y dice que la palomita cantando acongoja la selva con su blanda quejumbre siempre me ha parecido un verso muy hermoso acongoja la selva con su blanda quejumbre porque que toda la selva se pueda acongojar por el canto de un pájaro pero quien no ha tenido esa experiencia quien no ha tenido la experiencia de que se está mirando un paisaje bellísimo y un solo canto de pájaro parece cubrir de tristeza de una suerte de congoja todo así como también otro tipo de canto podría llenarlo todo de alegría es decir que un pequeño detalle pueda afectar todo un conjunto es lo que es hermoso en este recurso y la literatura está llena de ese recurso tal vez uno de los momentos más afortunados de esa de ese recurso literario está en la divina comedia cuando Dante mira al cielo y ve a aparecer ve a aparecer el planeta Venus al que él llama en el verso ese bello planeta que nos conforta con amores porque es la diosa Venus que está encarnada en ese planeta entonces él utiliza el recurso mitológico de que es ese planeta Venus es de alguna manera la diosa Venus pero lo que nos va a decir es lo ve el planeta que da mar conforta ese bello planeta que nos consuela con amores y va haciendo reír todo el oriente un tremendo recurso de Dante que hace que una luz en el cielo haga reír el oriente entero fuera de que la audacia de poner a reír al cielo logra tener un efecto sobre nuestra sensibilidad sobre nuestra emoción ese bello planeta que nos consuela con amores y va haciendo reír todo el oriente eso es muy poderoso bueno Aurelio Arturo tiene esos recursos Aurelio Arturo es un gran poeta que utiliza todo el arsenal de la literatura y del lenguaje para crear estos pequeños momentos de sensibilidad que le van a permitir construir el recuerdo la memoria construir esa morada al sur que fue su el mundo de su infancia estremecían la tierra con su casco de bronce pues los los caballos y viene un verso muy típico de Aurelio Arturo uno lo lee dice que sí está bien lo acepto uno lo acepta con facilidad su mente lo hospeda con facilidad pero si uno se detiene en él la extrañeza llega por todas partes negras estrellas sonreían en la sombra con dientes de oro es muy hermoso porque nos revela en primer lugar que la poesía cuando nosotros entramos en contacto con la poesía lo primero que estamos buscando no es entrar en contacto con algo que se comprenda sino con algo que se siente entonces antes de entender el verso nosotros sentimos el verso por eso lo hospedamos lo acogemos porque el verso se deja sentir es un hecho de la sensibilidad negras estrellas sonreían en la sombra con dientes de oro ya si nuestra razón se pone a escrutar el verso nuestra razón comprende que no lo entiende en primer lugar porque en negras estrellas ya es una contradicción que las estrellas sean negras pero la tercera palabra sonreían agrava la cosa porque las negras estrellas además sonríen y sonríen en la sombra y no le basta decir que las negras estrellas sonreían en la sombra sino que sonríen con dientes de oro negras estrellas sonreían en la sombra con dientes de oro un verso que es de una dificultad tremenda para nuestra mente para nuestro pensamiento es de una facilidad tremenda para nuestra emoción para nuestra sensibilidad una buena prueba de los poderes de la poesía y de cómo van mucho más allá de que la poesía tenga que ser algo comprensible la poesía tiene que ser mucho más que algo comprensible o por lo menos que algo inteligible en términos racionales nos toca de otra manera nos invade de otra manera nos conmueve de otra manera después de entre grandes hojas estas son las noticias que Arturo nos da de su infancia después de entre grandes hojas salía lento el mundo cómo puede salir el mundo entre las hojas ¿no? ¿o qué es el mundo? esa manera de mostrar cómo uno sale de lo que está más cerca y abre las hojas y se abre el espacio allá atrás es es mágica y él logra continuamente hacernos sentir esa magia de la experiencia la magia de la sensorialidad después de entre grandes hojas salía lento el mundo la ancha tierra tal vez otro poeta nos diría la ancha tierra siempre bañada por el sol Aurelio Arturo no se va a permitir algo tan evidente y tan habitual la ancha tierra siempre cubierta con pieles de soles y bien esta evocación de la fábula reyes habían ardido reinas blancas blandas sepultadas dentro de árboles gemían aún en la espesura miraba el paisaje ¿quién? bueno sospechamos que hay un niño que está recordando cómo él miraba el paisaje miraba el paisaje sus ojos verdes cándidos ¿y qué ve el niño cuando mira? empieza a ver cosas disímiles y a y a asociarlas unas con otras ¿no? una vaca sola llena de grandes manchas revolcada en la noche de luna cuando la luna sesga es como el pájaro toche en la rama llamita manzana manzana de miel esa manera de aproximar unas imágenes con otras de superponerlas y de como de transparentar una imagen en otra ¿en qué puede parecerse esa imagen de la vaca llena de grandes manchas a esa imagen del pájaro toche en la rama? bueno en primer lugar por supuesto que la vaca con sus manchas también el toche tiene manchas ¿no? el toche es amarillo y negro ¿no? y la imagen y la mirada del niño puede asociar esas dos criaturas una de la tierra y otra del aire ¿no? y ver la vida ver la vida dialogando pareciéndose y diferenciándose ¿no? pero él está trayendo elementos distintos y asociándolos como en una sola impresión una vaca sola llena de grandes manchas revolcada en la noche de luna cuando la luna sesga es como el pájaro toche en la rama llamita manzana de miel el agua límpida de vastos cielos no necesita explicar no necesita explicar que los cielos inmensos se están reflejando en el agua le basta decir el agua límpida de vastos cielos doméstica se arrulla pero ya en la represa salta la bella fuerza con majestad de vacada que rebasa los pastales y un ala verde tímida levanta toda la llanura bueno una vez más como en cada verso Aurelio Arturo Nostra nos tiene una sorpresa nos tiene una revelación que el agua cuando se desborda parezca como una manada que va rebasando los pastizales o que el ala un ala al alzar vuelo el ala parece que levantar a la llanura con ella otro verso que no es tan fácil de admitir por la razón y que sin embargo resulta indispensable para la emoción para el sentimiento un ala verde tímido tímida levanta toda la llanura porque produce no solamente una sensación de levedad de que el paisaje es leve de que el paisaje podría volar hay unos versos de un salmo del rey David no porque saltan los montes como corderillos no esas arbitrariedades del poeta no el rey David nos diga porque saltan los montes como corderillos se parece a este recurso mágico de Aurelio Arturo un ala verde tímida levanta toda la llanura y vamos a seguir viendo delicados y serenos prodigios en la evocación que Arturo hace de su mundo de infancia el viento viene viene vestido de follajes y se detiene y duda bueno el viento es como una criatura en esta es como un animal es como un perro es como un pájaro el viento viene viene vestido de follajes y se detiene y duda ante las puertas grandes abiertas a las salas a los patios las trojes a T.S. Elliot le dieron el premio Nobel por su poema Tierra Valdía como se lo podían haber dado por su poema Canción de Amor de Alfred Trufrock y esos poetas a los que cuidaba y apadrinaba tanto Esra Pau en las primeras décadas del siglo en Europa hacían estas mismas cosas pero bueno metidos en la tertulia y en la polémica y en la fecundación recíproca de sus aventuras literarias pero que interesante que este poeta solitario colombiano más o menos por las mismas épocas esté descubriendo cosas similares Elliot personifica un fenómeno y nos dice la niebla amarilla que frota su hocico contra las vidrieras el humo amarillo que frota su espalda contra las vidrieras hundió su lengua en los rincones de la tarde se demoró un instante sobre los estanques en calma dio un súbito salto y viendo que era una plácida noche de octubre se ovilló una vez alrededor de la casa y cayó al sueño esa niebla amarilla del poema de Elliot que gira alrededor de la casa y que se duerme como un lebrel ¿no? o en el poema de Paul Valéry el mar fiel duerme aquí junto a mis tumbas en el cementerio marino donde el mar parece también un lebrel que se adormece junto a una tumba esos son recursos de este mismo de esta misma raíz de este mismo origen ¿no? el viento viene viene vestido de follajes y se detiene y duda ante las puertas grandes abiertas a las salas a los patios las trojes y se duerme en el viejo portal donde el silencio es un maduro gajo de fragantes nostalgias aquí el viento de la casa natal logra también ese mismo hecho mágico de dormirse en el viejo portal donde el silencio es un maduro gajo de fragantes nostalgias vamos a una nueva escena de lo que son este teclo que es esa casa natal esa casa del origen y la manera voy a usar una palabra pecadora pero la manera tan moderna como Aurelio Arturo la capta en su imaginación y la describe y la comparte con nosotros al mediodía la luz fluye de esa naranja este es un ejercicio pictórico curioso no es como cae la luz sobre la naranja sino como la naranja irradia la luz cosa que casi cualquiera de nosotros puede percibir en un día de verano como ciertos objetos que tienen unas características cromáticas curiosas no parecen recibir la luz sino que parecen potenciarla parecen irradiarla al mediodía la luz fluye de esa naranja en el centro del patio que barrieron los criados el más viejo de ellos en el suelo sentado su sueño mosca zumbante sobre su frente lenta el sueño como una mosca que zumba sobre la frente lenta del criado que duerme del viejo criado que duerme podríamos decir que es una metáfora surrealista pero está inscrita aquí en un contexto tan natural tan bucólico que más bien nos parece una representación del onírica ¿no? el sueño casi como una mosca que zumba sobre una cabeza no todo era rudeza un áureo hilo de ensueño se enredaba la pulpa de mis encantamientos o sea es él es él ya dijo mis encantamientos ¿no? y si al norte el viejo bosque tiene un tic tac profundo es una manera muy hermosa de de aludir al tiempo de los bosques ¿no? y si al norte el viejo bosque tiene un tic tac profundo al sur el curvo viento trae franjas más de aroma creo que a Van Gogh le habría gustado leer esta estrofa ¿no? creo que se habría inspirado porque hay algo en la pintura de Van Gogh en donde él ya no quiere pintar solo las cosas ¿no? él quisiera pintar los olores él quisiera pintar los movimientos él quisiera pintar lo que no es visible ¿no? tal vez la gran tentativa de todo pintor sea pintar lo que no es visible a través de lo visible ¿no? pero Van Gogh pues era especialmente desvelado en esa búsqueda y entonces y si al norte el viejo bosque tiene un tic tac profundo al sur la manera como Aurelio Arturo nos describe en este verso ese mundo está intentando hacer visible lo no visible hacer que uno pueda dibujar un olor dice al norte el viejo bosque tiene un tic tac profundo al sur el curvo viento trae franjas de aroma y vamos a concluir la primera parte de este poema con ese par de versos en donde ya plenamente el narrador dice quien es es un niño o es un hombre que está recortando al niño que fue y como ese niño vivía como con un pie en la realidad y otro pie en el sueño o en una frontera entre lo visible e invisible entre lo sensible y lo apenas imaginado un par de versos muy hermosos para cerrar esta primera evocación de su mundo yo miro las montañas sobre los largos muslos de la nodriza el sueño me alarga los cabellos ya sé que no vamos a poder mirar el poema verso por verso imagen por imagen invento por invento asombro por asombro revelación por revelación pero todo el poema está lleno de esas epifanías de esos hallazgos que le permiten a Aurelio Arturo no contarnos que fue feliz sino hacernos sentir esa felicidad no contarnos que su mundo era mágico sino hacernos sentir la magia de ese mundo un poeta latinoamericano dijo alguna vez que el poeta no debía cantar las rosas sino hacerlas florecer en el poema bueno está bien es una manera de hacer el llamado a que no basta nombrarlas cosas hay que hacerlas sentir y que el lenguaje que se requiere para que las cosas sientan nos invadan nos sorprendan nos conmuevan es que tiene que ser un lenguaje creador no puede ser el lenguaje del hábito no puede ser el lenguaje de la costumbre la poesía tiene que estar descubriendo maneras de decir como lo sugiere Borges en su estrofa pensaba que el poeta es aquel hombre que como el rojo Adán del paraíso impone a cada cosa su preciso y verdadero y no sabido nombre pero vamos a seguir ya sin detenernos mucho en los detalles o más bien permitiendo que cada uno de nosotros por su cuenta viva esos hallazgos un poco los versos que siguen y aquí principia en este torso de árbol en este umbral pulido por tantos pasos muertos en este umbral pulido por tantos pasos muertos la casa grande entre sus frescos ramos en sus rincones ángeles de sombra y de secreto en esas cámaras yo vi la faz de la luz pura pero cuando las sombras la poblaban de musgos allí mimosa y cauta ponía entre mis manos sus lunas más hermosas la noche de las fábulas entre años entre árboles circuida por un vuelo de pájaros guirnalda cuidadosa casa grande blanco muro piedra y ricas maderas a la orilla de este verde tumbo de este oleaje poderoso y bueno empieza a hablar de las evocaciones de su ese mundo infantil siempre fronterizo entre estados emociones y sensibilidades distintas cosas tan bellas como estas o voces manchadas del tenaz paisaje es muy bello que uno pueda decir que el paisaje influye sobre la manera como uno habla que esos campesinos cuando decían sus palabras cuando conversaban como que el paisaje les manchaba la voz o voces manchadas del tenaz paisaje llenas del ruido de tan hermosos caballos que galopan bajo asombrosas ramas muy hermoso que el mundo entre de esa manera en nuestro lenguaje que nuestra voz esté llena del ruido de esos caballos que galopaban bajo unas ramas asombrosas yo subí a las montañas también hechas de sueños yo subí yo ascendí a las montañas donde un grito persiste entre las alas de palomas salvajes y viene una una secuencia que es necesario leer porque yo estoy tratando también de mostrar aquí de qué manera Aurelio Arturo no solamente se siente comprometido con la nostalgia de su casa natal con la aventura de reconstruir en el lenguaje la provincia donde vivió en su infancia sino también el país al que esa provincia pertenece y él va a tratar de nombrarlo pero una vez más con este recurso creador que no es decir la palabra que nombra a su país sino decir palabras estados de ánimo y formas de la mirada que pueden configurar lo que él siente que es ese país lo que él siente que son que es la diversidad de ese país esa diversidad de la que su provincia y su casa es uno de los colores del paisaje es uno de los retazos de la tela este fragmento es especialmente hermoso y especialmente importante ya en el ámbito de toda la poesía colombiana como uno de los esfuerzos más afortunados y más bellos por nombrar el país desdeñando la idea de que el país sea una palabra un nombre sino nombrar el país nombrando describiendo un entorno y una sensibilidad te hablo de días circuidos por los más finos árboles vamos a empezar a sentir a Colombia en estos y no solo a Colombia con una Colombia que va mucho más allá de un país de fronteras una región del mundo más bien te hablo de días circuidos por los más finos árboles te hablo de las vastas noches alumbradas por una estrella de menta que enciende toda sangre te hablo de la sangre que canta como una gota solitaria se diría que no se puede nombrar este país sin tener que decir en algún momento también eso te hablo de la sangre que canta como una gota solitaria que cae eternamente en la sombra encendida te hablo de un bosque extasiado que existe solo para el oído un bosque extasiado que existe solo para el oído y que en el fondo de las noches pulsa violas arpas laudes y lluvias sempiternas te hablo también entre maderas entre resinas entre millares de hojas inquietas de una sola hoja él siempre en las distintas ediciones del poema logró hacer esa pequeña precisión tipográfica de que esa palabra hoja quedara sola en una línea no formara parte de la línea anterior singularizar esa hoja porque para él es muy importante decirnos así mirar un mundo es mirar cada detalle de ese mundo poder detenerse en cada detalle de ese mundo que mirar un poema es poder detenerse en cada palabra del poema y no simplemente pasar con con vuelo rápido sobre las cosas te hablo también dice entre maderas entre resinas entre millares de hojas inquietas de una sola hoja pequeña mancha verde de lozanía de gracia hoja sola en que vibran los vientos que corrieron por los bellos países donde el verde es de todos los colores los vientos que cantaron por los países de Colombia es el primer poeta al que yo le he escuchado esa expresión por los países de Colombia pero toda la reflexión inicial que yo hacía sobre la diversidad de los países indígenas que habitaban este territorio la diversidad de sus lenguas y la diversidad de las regiones que siendo contiguas que siendo adyacentes son tan distintas unas de otras es lo que justifica que aquí la poesía nos recuerde que más que un país es un tejido de países y que vale la pena atender a esa percepción que sería importante para aprender a vivir juntos aprender a ver las diferencias ver los matices y no pensar que esos matices tienen que ser una razón de división o de separación sino sólo de de percepción de sensibilidad de que nos querremos más si aprendemos a ver nuestras diferencias y no pretender o exigir como una monotonía como una uniformidad artificial pequeña mancha verde de los anillas de gracia hoja sola en que vibran los vientos que fueron por los bellos países donde el verde es de todos los colores los vientos que cantaron por los países de Colombia como Heldorlin dijo que sólo los poetas fundan lo que perdura tal vez Colombia pueda llegar a existir porque ya la poesía ha intentado nombrarla y no nombrarla digamos una aventura meramente nominalista de ponerle un nombre sino nombrarla en un ejercicio de la sensibilidad del amor de la sutileza de la mirada de la de la finura si se quiere de la observación te hablo de noches dulces junto a las aguas junto a los manantiales junto a cielos que tiemblan temerosos entre alas azules te hablo de una voz que me es brisa constante en mi canción moviendo toda palabra mía como ese aliento que toda hoja mueve en el sur tan dulcemente toda hoja noche y día suavemente en el sur bueno no voy a leer todo el poema habría muchas cosas que decir de cada segmento de cada fragmento pero pues cada uno de nosotros lo podrá leer por su cuenta y encontrar por supuesto cosas distintas en las que yo trato de señalar en él es hermoso que cada poema esté hecho para cada persona y que cada persona pueda encontrar en él cosas que otros no encontrarían pero solo quiero aludir a un tema final para cerrar esta charla que ya ha sido la más larga de todas las que hemos hecho y es que él nos está describiendo un mundo paradisíaco tal vez la nostalgia está haciendo que sienta que que es que por ser perdido fue un paraíso esa nostalgia que nos hace ver ese ese mundo perdido como algo solamente paradisíaco pero Aurelio Arturo no no nos va a permitir persistir en esa ilusión en esa ilusión de que todo era bello de que todo era hermoso de que todo era pasible de que todo era tranquilo no creo que si se esforzara por ese camino de idealizar el mundo de su infancia y si pretendiera hacernos sentir que todo en él era un lecho de rosas terminaría haciéndonos un poema irreal y terminaría haciéndonos dudar mucho del paraíso que está tratando de ofrecernos pero como el poema es verdadero y como nos va a hacer sentir profundamente la verdad de ese de esa tierra mágica que vivió nos va a hacer sentir también lo doloroso de ese mundo y eso está muy presente en la obra de Arturo que es tan breve son veinte veinticinco poemas treinta poemas una obra muy breve pero una obra poderosísima y de las más grandes de nuestra literatura siempre hay una hay una frontera entre lo lo hermoso y lo terrible siempre hay una frontera entre lo bello y lo y lo perturbador en todo lo que él nos muestra y es eso lo que hace que sea verdadero lo que nos pinta que no es la idealización de un mundo inocuo y perfecto sino un mundo donde es tan intenso tanto lo hermoso como lo doloroso y todo forma parte de ese costado mágico y casi que paradisíaco él dice y yo volvía volvía por los largos recintos que tardara quince años en recorrer volvía y a la mitad del camino de mi canto temblando me detuve y no tiembla y no tiembla entre sus alas rotas con tanta angustia un ave que agoniza cual pudo mi corazón luchando entre cielos atroces la infancia así como es un reino de experiencias maravillosas y de experiencias mágicas la infancia toda infancia es también un reino de espantos de experiencias terribles uno está conociendo el mundo uno está iniciándose en el mundo e iniciarse en el mundo no es solamente iniciarse en sus deleites es inevitable es fatalmente iniciarse también en sus terrores y entonces el mundo de Aurelio Arturo tolera ese hemisferio de sombra el mundo de Aurelio Arturo se hace auténtico por ese hemisferio de dolor y de sombra que lo configura y mucho más se está hablando de una región de Colombia donde todos tenemos tanto la certeza de que está lo bello está lo maravilloso y está siempre el riesgo de algo terrible que siempre por supuesto tenemos el deber de intentar conjurar que el poeta está conjurando con este amor porque el amor es lo único que puede permitir conjurar esos horrores y entonces él terminará el poema diciéndonos he escrito un viento un soplo vivo del viento entre fragancias entre hierbas mágicas enarrado el viento solo un poco de viento noche sombra hasta el fin es bella esa manera de llamar a la noche noche sombra hasta el fin entre las secas ramas entre follajes nidos rotos entre años rebrillaban las lunas de cáscara de huevo las grandes lunas llenas de silencio y de espanto si queremos buscar imágenes audaces en Tiese Elliot o en Esra Pound o en Guilloma Poliner en los poetas vanguardistas de la modernidad europea ¿no? encontraremos muchas audacias yo en ninguna parte he encontrado una audacia más delicada y más bien puesta que esta de Aurelio Arturo para hablar de esas lunas que son también como la como el 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 núcleo no solo de cosas hermosas sino también de cosas terribles rebrillaban las lunas de cáscara de huevo las grandes lunas llenas de silencio y de espanto así termina el poema mostrando también ese costado oscuro sombrío doloroso de ese paraíso de infancia pero quiero cerrar con otra cosa que está un poco antes es que Aurelio Arturo está evocando su tierra natal la está evocando desde la ciudad la está evocando en el momento este poema fue escrito en los años 40 en que estaba comenzando el éxodo de los campesinos hacia las ciudades el momento en que estaba empezando la destrucción del mundo campesino que era la vocación natural o que es tal vez todavía la vocación natural de este territorio Aurelio Arturo está no solamente evocando su tierra natal está contrastando ese mundo mágico del campo colombiano del campo del sur del campo de Nariño de la unión de esas montañas tan bellas donde estaba su casa con la vida de la ciudad que le ha tocado con ese otro mundo que parece prometer ser el futuro sin embargo hay algo en Aurelio Arturo nunca lo consiguió pero hay algo en Aurelio Arturo que le dice que ese mundo del que él siente tanta nostalgia al que él añora tanto tal vez no está solo en el pasado tal vez es también una promesa y yo creo que ahora para nosotros eso es mucho más visible que en el momento en que Aurelio Arturo hizo este poema en los años 40 80 años después 70 años después sí que es para nosotros evidente que ese mundo natural tendría que ser mucho más una promesa que una nostalgia entonces voy a cerrar la lectura del poema con este par de estrofas que nos hablan precisamente de eso todos los cedros callan todos los robles callan y junto al árbol rojo donde el cielo se posa hay un caballo negro con soles en las ancas en cuyo ojo líquido habita una centella hay un caballo el mío y oigo una voz que dice es el potro más bello en tierras de tu padre en el umbral gastado persiste un viento fiel repitiendo una sílaba que brilla por instantes una hoja fina aún lleva su delgada frescura porque no estamos en el mundo de las estaciones estamos en el mundo equinoxial ¿no? donde es si se quiere primavera todo el año una hoja fina aún lleva su delgada frescura de un extremo a otro extremo del año torna torna a esta tierra donde es dulce la vida muchas gracias muchas gracias a ti querido poeta Liliana Espina por tan elocuente comentario tan elocuente hermoso llamado a leer a Aurelio Arturo hay algunas preguntas de la gente que ha estado escuchándote una primera es ¿cuáles serían unos buenos referentes nacionales de ese vitalismo tan presente en sus presentaciones? luego hay otra de Fanny Peña Silva dice maestro siempre hame sus referencias he encontrado en muchas de sus obras a otros escritores no conocía a Porfirio Barbafacov hasta que tuve en mis manos para que se acabe la vaina hoy por hoy me encuentro totalmente enamorada de su poesía gracias gracias ¿de qué poema es el verso de José Eustacio Rivera sobre la paloma se llama la paloma torcás que acongoja la selva la paloma torcás bien y esos son los que aquí hay uno más ¿cree que puede existir alguna relación entre el derecho y la literatura? saludos desde Nariño que Aurelio Arturo era poeta y abogado esos son los que hasta ahora tenemos ya bueno la primera pregunta no estoy muy seguro de entenderla ¿cuáles serían unos buenos referentes nacionales de ese vitalismo tan presente en sus presentaciones? yo siento que la poesía colombiana en su conjunto y desde siempre ha tenido una gran vitalidad si es de eso de lo que habla la pregunta es muy diversa como digo pero está llena también de aventuras originales y creo que vale la pena detenerse más en esa pluralidad de voces en esa pluralidad de regiones que expresan y en hay poetas en los que la aventura es más visual yo diría que por ejemplo en José Eustacio Rivera él quiere percibir visualmente sensorialmente el mundo hay poetas en los que la aventura es más acústica más musical diría que Aurelio Arturo digo que León de Greiff es el ejemplo supremo de esa de esa búsqueda de la musicalidad también un poeta muy sensitivo y creativo que es Giovanni Kesepp cuyo canto del extranjero es un prodigio de la música y de la creación casi que de objetos verbales mágicos en fin creo que esa lectura puede ser muy muy rica y muy fecunda el verso de José Eustacio Rivera es del poema La Paloma Torcás me alegra que Fanny haya encontrado la poesía de Barba Jacob espero que un día podamos hacer una charla sobre Barba Jacob y sobre las muchas cosas magníficas y estremecedoras que hay en su obra la relación entre Aurelio Arturo poeta y Aurelio Arturo abogado si puede existir alguna relación entre el derecho y la literatura no lo sé yo creo que la principal relación que yo veo entre el derecho y la literatura por ahora es Aurelio Arturo que como era poeta y era abogado por lo menos nos demuestran que las dos cosas no son incompatibles como como oficios ¿no? pero pero más allá pues yo diría que que un buen estudioso del derecho tiene que ser alguien obsesionado por la justicia aunque yo tengo un amigo que decía que él estudió derecho pero no se graduó por amor a la justicia tratando de mostrar que no siempre hay una una armonía entre la justicia y el derecho ¿no? la justicia es algo más universal y a veces el derecho no siempre logra que sea la justicia lo que triunfe pero otra relación que yo establecería si no si no entre el derecho y la poesía si entre el ejercicio entre el estudio del derecho y la literatura y es que los abogados suelen ser muy buenos lectores creo que por la por la dinámica misma del oficio de la de la ley del derecho y de la y de la justicia ¿no? hay que aprender a leer muy bien hay que aprender a leer cada palabra un abogado tiene que leer cada palabra porque porque le va la vida en ello y en eso se parece al poeta el poeta tiene que escribir cada palabra y tiene que sentir cada palabra porque le va la vida en ello el peor peligro para un poeta es escribir como inadvertidamente como sin plena conciencia ¿no? el poeta nunca casi nunca tiene conciencia de qué fue lo que dijo pero por lo menos si tiene que tener conciencia clara de qué es lo que quería decir bueno pues querido William no hay no nos han enviado más creo que aquí hay una creo que aquí hay una más considera que experiencias y sentires como el silencio y la escucha del mundo están presentes y expresadas en la poesía de Aurelio Arturo si es así de qué manera definitivamente sí definitivamente y es importante que lo que usted lo señale porque vivimos en un mundo el mundo contemporáneo es un mundo que tiene miedo del silencio y que trata de proscribir el silencio así como es un mundo en el que a partir del momento en que iluminaron a Francia y la llamaron la ciudad luz nos dio miedo de la noche y nos dio miedo de la oscuridad y queremos dejar por fuera la noche y dejar por fuera la oscuridad yo creo que para Aurelio Arturo es muy importante la noche y es muy importante el silencio y estoy seguro de que fueron materiales fundamentales en la en la construcción de su obra en la reconstrucción de su mundo hay una más ahí encuentro relación entre la casa de Aurelio Arturo y Héctor Rojas Heraso no podría responderlo porque no conozco suficientemente la obra de Héctor Rojas Heraso pero me propongo conocerla así que un día sabré la respuesta bueno pues creo que no no hay hasta ahora otra más solo agradecerte tu generosidad tu emoción y amor por Aurelio Arturo y por compartirlo por los poemas que has venido comentando mañana entonces tenemos la el sexto la sexta sí la sexta que es sobre sobre Jorge Luis Borges ¿sí? Sí el otro poema de los dones el otro poema de los dones así que pues les esperamos mañana a las seis de la tarde por la página de Facebook de la maestría en escrituras creativas y por el canal de YouTube de la facultad de artes del centro de medios y difusión de la facultad de artes de la universidad nacional de Colombia para la maestría en escrituras creativas y para la universidad nacional de Colombia pues es un honor que aceptes hacer estas conferencias en nuestros espacios y bueno pues siempre esta es tu casa y la casa de las personas que nos están acompañando es la universidad del país la universidad pública y pues solo expresarte nuestra emoción y gratitud querido William muchas gracias a ti muchas gracias a la universidad y gracias a todos los asistentes y hasta mañana hasta mañana y ¡Gracias!